Realizó un balance del paro médico de 24 horas realizado este miércoles, según el gerente regional de salud Luis Arteaga Temoche, aunque gran porcentaje de galenos se sumaron a la medida de fuerza, las atenciones en los hospitales de la región estuvieron cubiertas. Prácticamente todos los servicios estuvieron cubiertos durante estas 24 horas de paralización. El servicio de epidemiología nos reportó solamente de la ausencia de 15 colegas, 10 acá en la provincia de Trujillo y 5 en la provincia de Santiago de Chuco. Respecto a posibles descuentos a los médicos que paralizaron sus labores, el funcionario precisó que estas acciones están avaladas por la ley. Dijo incluso que respalda el pedido del sector, ya que las autoridades nacionales deben cumplir con los compromisos. Sobre todo considerando que en la libertad, solo se elabora con el 50% de galenos. El derecho de huelga es un derecho que está consagrado en la constitución y en atención a eso y a vida cuenta que no solamente la Federación Médica Regional sino la nacional hicieron las coordinaciones a tiempo, es que se van a considerar lo que es un derecho en realidad, más que publicar sanciones es simplemente que ellos están ejercitando un derecho. De otro lado, Temoche negó que exista un distanciamiento con los directivos de la Federación Médica. Por el contrario, aseguró que vienen coordinando activamente las diligencias que realiza la Gerencia de Salud.